Esta semana en Fast News te contamos que Samsung presenta su dispositivo, en este caso con 4 cámaras traseras También te contamos que Snapchat quiere volver como Netflix con historias originales También te contamos que Apple ya estará corrigiendo sus problemas con iOS 12.0.1 Y también te contamos que los nuevos Google Pixel 3 no llegarán a Latinoamérica Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente Samsung nos presentará lo que es este dispositivo con 4 cámaras Concretamente cuáles van a ser el funcionamiento de estas cámaras que contará al menos el Galaxy A9 2018 Pues bueno contará con una cámara ultra wide en este caso de 8 megapíxeles con una focal 2.4 con 120 grados De este modo pues bueno podremos tener un campo de visión más amplio Un en este caso telefoto del mismo modo con optical zoom en este caso de x2 bastante interesante También focal 2.4 Tenemos una cámara en este caso que bueno nos va a permitir capturar de forma más eficiente los colores Ya que tiene una focal 1.7 muy buena focal y cámara de 24 megapíxeles muy muy buena Y también estaríamos hablando de una cámara de profundidad en este caso de 5 megapíxeles con focal 2.2 Para que podamos hacer el modo retrato en este dispositivo La verdad es que suena muy interesante esta propuesta Pero bueno no necesariamente significa que sea un excelente dispositivo y que nos vayan a presentar realmente una excelente cámara Pues bueno en este caso los teléfonos que aún así siguen teniendo las mejores calificaciones por Diox Zero Map Es en este caso el Huawei P20 Pro, Apple iPhone XS Max y el HTC U12 Plus En este caso son los dispositivos que tienen al momento el estandarte en cuanto a mejores calificaciones en cuanto a sus cámaras Ya estaremos viendo próximamente que es lo que pasa con los nuevos dispositivos En este caso el Google Pixel 3 XL que bueno también tiene una sola cámara Pero sin embargo puede ser un dispositivo que realmente pueda competir con todos sin la necesidad de incluir tantas cámaras Y bueno Snapchat se quiere volver como Netflix presentando lo que son historias originales ¿En qué va a consistir? Bueno básicamente van a incluirte capítulos nuevos en este caso de 5 minutos Todo lógicamente en el concepto de dispositivo móvil para que tú las puedas ver dentro de la aplicación de Snapchat Todo esto con la intención de recuperar algo de mercado ya que han perdido bastante Ya que cayó 52% desde inicios del 2018 ya que bueno Instagram le robó bastante mercado Y bueno la solución de Apple que usará para corregir los errores de iOS 12 está siendo ejecutada actualmente Ya que bueno ya lanza lo que es la nueva versión de iOS 12.0.1 Donde ya corrige bastantes problemitas que si que estábamos viendo en los dispositivos iPhone XS y XS Max Y bueno también en algunos otros teléfonos Principalmente los problemas de Wi-Fi que bueno tenían problemas para conectarse a lo que son las redes Tanto 2.4G como la 5G y también estaríamos hablando de que esta actualización soluciona Algunos otros problemillas que tenían en cuanto a la inestabilidad de la batería, del Bluetooth Para reproducir algunas aplicaciones de video y bueno de más problemas Bueno infinidad de problemas que tenían este dispositivo Entonces ya estaremos viendo si realmente funciona de manera efectiva o si van a requerir más actualizaciones Y bueno el Google Pixel 3 no llegará a Latinoamérica Efectivamente llega a la India pero no llegará a lo que es Latinoamérica de momento Ya lo tendrán en este caso los países de Europa, Francia, Italia, Irlanda y España Sin embargo otros países como por ejemplo Latinoamérica Bueno los países de Latinoamérica no lo tendrán de momento Ojalá, esperemos que para el año, bueno para el siguiente año que nos presenten lo que es el Pixel 4 Ya puedan presentárnoslo por fin a Latinoamérica Ya que es un dispositivo que muchísimos usuarios si que están esperando Y bueno ya puedes usar en este caso tu computadora con Windows 10 sin problemas Ya que bueno Microsoft ya nos ha dado una solución para la problemática de la actualización Windows 10 October Update En este caso ya la puedes actualizar sin mayor complicación Ya no se te van a borrar tus archivos, eso ya está garantizado por parte de Microsoft Y para todos aquellos usuarios que ya haya sido eliminada su información Le tienen un video dentro del canal para poder recuperar dicha información O en su caso contactará el soporte técnico de Microsoft Que bueno estará apoyando a todos los usuarios que tengan problemáticas O que tuvieron problemáticas en cuanto a la pérdida de sus archivos Y bueno Samsung también dejará de usar lo que es el jack de en este caso de 3.5 En sus futuros smartphones los va a obligar a obtener que utilizar un adaptador Que bueno al menos va a ser incluido dentro de lo que son los teléfonos móviles Para que ustedes conecten lo que es su USB-C Puedan conectar lo que son sus audífonos Y del mismo modo puedan cargar al mismo tiempo lo que es su dispositivo móvil En este caso la problemática que va a existir o beneficios como quieran verlo Es que el dispositivo se va a hacer muchísimo más delgado Esa es la principal razón por la que ya no va a incluir lo que es en este caso el jack de 3.5 De otro motivo pues bueno no tendría sentido que siguiera teniendo un grosor bastante amplio Y que no lo incluyeran Entonces si la única razón justificable para que quieran eliminarlo de sus futuros teléfonos móviles Es por este motivo Y bueno eso fue todo por el video ya sabes que si te gustó por favor no olvides regalarme tu like Nos vemos en el próximo video de Fast News con más noticias contadas en el menor tiempo posible Nos vemos hasta la próxima No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV